¿Cuál es el papel y la responsabilidad del Ministerio de Justicia en la promoción y protección de los derechos humanos en la región, específicamente en relación a la cárcel pública de San Fernando? Bueno, la cárcel pública de San Fernando, como ya es conocido, fue declarado sitio de memoria. Actualmente se encuentra destinado a Gendarmería de Chile, que lo ocupó hasta no hace tanto tiempo. Nosotros como Seremía de Justicia y Derecho Humano hemos participado activamente en distintas mesas que han abordado este y otro sitio de memoria. Este tiene la particularidad de ser el primer sitio de memoria en la región y por lo tanto nosotros estamos trabajando estrechamente con la Seremía de Culturas Gendarmería para brindar todo el apoyo para que las gestiones que se quieran realizar sean posibles y podamos preservar este sitio para las generaciones futuras. Correcto. ¿Pueden proporcionar información más o menos sobre los avances y logros concretos en la promoción y protección de los derechos humanos en la región, incluyendo iniciativas específicas quizás? Bueno, dentro de los avances a nivel nacional más relevantes está el hecho de que ya se firmó el decreto, el cual da el puntapié inicial para el Plan Nacional de Búsqueda, el cual pretende encontrar a las más de mil personas que todavía no han podido ser encontradas. Es un plan bastante importante, aún quedan algunas etapas administrativas en relación a nuestra región. Nosotros tenemos un caso emblemático también de detenidos desaparecidos. La idea principal es poder trabajar junto con las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos a fin de poder encontrarlos, ya que después de 50 años solo hemos podido encontrar a 307 de las víctimas que tuvo la dictadura. ¿Cómo coordina el trabajo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con otras instituciones, organizaciones sociales, civiles en la región para abordar las cuestiones de derechos humanos y memoria histórica? Bueno, existen una serie de mesas, dentro de ellas están los sitios de memoria, tenemos una mesa permanente de derechos humanos y además en el contexto de esta elaboración del Plan Nacional de Búsqueda que demoró alrededor de un año se hicieron variadas reuniones con las agrupaciones y con aquellos familiares que no están agrupados para que uno les presentara el plan, para que ellos nos hicieran los comentarios, para que nos pudieran retroalimentar también de su experiencia, ya que no hay que olvidar que ellos son los que han estado buscando por más de 50 años. En este sentido, la Ceremia y también el Ministerio de Justicia tienen una constante coordinación con distintos actores relacionados con derechos humanos, no es menor señalar que nosotros tenemos una subsecretaría de derechos humanos, nuestro Ministerio se divide en dos subsecretarías, la de Justicia y la de Derechos Humanos y eso también señala la importancia y releva la labor que nosotros hacemos en estas materias. ¿Cuál es la posición y el compromiso del Ministerio en la búsqueda de verdad y justicia en caso de detenidos, desaparecidos y víctimas de violaciones de derechos humanos en la región de Chile? Tanto en la región de O'Higgins como a nivel nacional, yo creo que el compromiso es al 100%, es un compromiso que se ha manifestado en acciones concretas como el Plan Nacional de Búsqueda, en acciones que siempre tienden a reconocer lo que sucedió para dar garantías de no repetición. Tenemos también una labor muy coordinada con los familiares y esperamos que el Plan Nacional de Búsqueda sea el instrumento principal en la búsqueda de los detenidos desaparecidos que aún nos faltan por encontrar. ¿Y la visión a largo plazo del Ministerio de Justicia de la región de O'Higgins en relación a la promoción y protección de los derechos humanos y la memoria histórica? Con respecto a la visión a largo plazo, yo creo que, aparte del Plan Nacional de Búsqueda, que va a durar un tiempo, también tenemos una labor de difusión de derechos, ahí tenemos un trabajo también coordinado con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con otras organizaciones. Saliéndome ya un poco del espectro de las violaciones en dictadura, tenemos también acciones con respecto a privados de libertad, con acceso a la justicia, que también es relevante a fin de promover los derechos humanos, una labor educativa relacionada con otros ministerios, y en ese sentido siempre creemos que la educación y la formación y difusión de los derechos humanos es una labor que siempre vamos a tener en nuestro ADN como ministerio. Y en ese sentido nosotros creemos que vamos a tratar siempre de hacer distintas actividades de promoción de difusión, enmarcadas también dentro de nuestra línea programática, y también en lo que respecta al Plan Nacional de Búsqueda, que es nuestra principal acción en estos momentos. En definitiva, yo creo que el hecho de que se reconozca como sitio de memoria la ex cárcel pública es sumamente relevante, forma parte de un reconocimiento histórico que da para las generaciones futuras, es un sitio declarado monumento nacional, con el carácter además de sitio de memoria. Yo creo que tenemos que pensar estos sitios como elementos que dejamos a las generaciones futuras, elementos que estas generaciones van a poder observar, van a poder identificar, y van a poder hacer memoria, en el sentido de que cuando se hace memoria de estos hechos, también activamos garantías de no repetición, lo que en estos momentos es sumamente relevante, ya que hemos visto el avance de alguna idea más del pasado, en este sentido, y creemos siempre que la difusión y promoción de los derechos humanos tiene que estar en permanente actividad. Siempre tenemos que tratar de que estas materias sean un elemento que la sociedad en su conjunto valore, y tenga presente para que estas acciones nunca más se vuelvan a repetir en Chile.